Noticias de la Prensa de África El funcionario declaró que esta es la que más preocupa, ya que su mutación aumenta su facilidad de transmisión. Sin detallar cifras, Alavi mencionó que ya existen algunos casos y descartó que entre estas variantes se encuentren las de Brasil, India y Reino Unido. Al cumplirse dos años de gobierno, el presidente de la República, Nayib Bukele, rendirá cuentas ante la Asamblea Legislativa gobernada por el oficialismo. Este 1 de junio, el mandatario se presentará al Salón Azul para brindar un informe sobre sus dos años de gobierno, confirmó el presidente de dicho órgano de Estado. Desde el pasado viernes, 28 personal del Parlamento se encuentra realizando trabajos de preparación en los graderíos que conducen al Salón Lugar, en el que se levantará una tarima para el evento. Esta es la primera vez que Bukele rinde cuentas de su gestión al pueblo salvadoreño desde que asumió la presidencia en 2019, marcando un hito en los últimos 29 años en El Salvador. Tres semanas es el tiempo que don José Cruz tiene de estar esperando el cuerpo de su nieto, quien fue víctima del ex policía Hugo Osorio. Don José pide a la Fiscalía que agilice los trámites para poder darle sepultura digna al cadáver de su nieto Alexis Palomo Lima, encontrado el pasado 8 de mayo en una fosa séptica al interior de la casa de Osorio. Los cadáveres de la madre del joven de 24 años de edad, Mirna Cruz, y el de su hermana Jacqueline Palomo fueron encontrados en la misma vivienda y entregados a la familia el mismo día, a excepción del cuerpo de Alexis. El anciano de 79 años ha ido varias veces a la Fiscalía de Santa Ana y además ha intentado comunicarse a dos números de teléfono que le brindaron en el lugar, pero hasta la fecha no le han resuelto. Y de manera temporal, la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Roxana Soriano, ha sido suspendida de su cargo. Dicha acción fue ordenada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia debido a una demanda presentada por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador, ya que se considera que existe una ilegalidad en su nombramiento y que Soriano carece de independencia. La funcionaria fue nombrada por Bukele. Meses antes, ella había participado como precandidata para una diputación del partido Nuevas Ideas. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que el COVID-19 aún se encuentra acechando a todo el mundo, por lo que le invito a seguir agatando las medidas sanitarias. Soy Ana Vilma Markeli y les espero mañana, si Dios lo permite. ¡Suscríbete al canal!